El futuro de Elena ¿Cómo está Roy? ¿Qué hace ahora? Ha terminado su última novela ¿Cuántas veces tienes que escribir y roger y reescribir esos capítulos? Roy solo quería ver a día Prométeme una cosa, ¿quieres? Que desde ahora no empezarás a bajar las persianas cuando te desnudes Veo un guapo desconocido Tiene una librería de ocultismo, su mujer murió hace poco Me ha dejado por otra mujer No, una difunta Bueno, estoy colgadísima de mi jefe ¿Trabajas en una gran galería de arte? ¿Te gustaba mucho Don Michetti? Podríamos ir juntos Estoy hecha un lío Si voy a casarme, ¿por qué respondo al coquete? Dice que existí en la Inglaterra, Isabel Tengo un futuro esperanzador ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.